Por supuesto, anoche se vivió la gran fiesta ahí en la Alta Verapaz, el cuadro de Cobán Imperial recibiendo a los checanos del Deportivo San Pedro, equipo de la Liga Nacional recibiendo a uno de primera, gran final del torneo de Copa. Usted con el número 21. Sí, sí. Hablas el estadio Verapaz cuando Cobán Imperial recibía al cuadro de los checanos del Deportivo San Pedro, los gallos que llegaban con una desventaja, luego que los cobaneros ganaron hace dos semanas allá en territorio de San Marcos, 2 a 1. Fue la victoria en aquella ocasión del cuadro cobanero que ahora la sentenció a través de la anotación de Danilo Guerra a los inicios del partido y luego complementada con un segundo tanto allá en las postrimerías, 2 a 0, terminó ganando el cuadro cobanero, con lo que el equipo de los Príncipes Azules ganan su segundo torneo. Hay que recordar que ya fueron campeones nacionales de Liga y ahora se coronan como campeones nacionales en el torneo de Copa. Lo celebró a lo grande, realmente un estadio impresionante, público con extraordinario comportamiento, vivieron una verdadera fiesta, incluso 5 minutos antes de que terminara el partido, en una transmisión que se pudo seguir a través de Tele 11, se vio como toda la afición empezó a encender sus celulares para empezar a celebrar este triunfo del cuadro cobanero. Fabricio El Chapa Benítez se consigue así su primera corona en el fútbol guatemalteco, ganando este torneo de Copa y hay que recordar que el cuadro de Cobán son los superlíderes, incluso con una hidalguía extraordinaria que se ve muy pocas veces en cualquier deporte. Acá en este, el cuadro de Cobán, los actuales campeones de Copa, le hicieron el pasillo, lo que se conoce como el pasillo, al equipo de los checanos del Deportivo San Pedro, reconociendo un gran rival, este equipo de la primera división, pero que tiene muchísimas aspiraciones y que está a un paso nada más de lograrlo, el ascenso hacia la máxima categoría. Felicitaciones a la gente cobanera, felicitaciones a la gente de San Pedro, Zacatepec y San Marcos, dos equipos dignos de estar en una final de este torneo de Copa que resurge dentro del balompié guatemalteco y del que ahora los cobaneros pueden presumir como campeones, los superlíderes de la Liga Nacional, mientras que los checanos son los subcampeones en un equipo muy potente en la primera división que tiene la aspiración de conseguir el ascenso.